muchas bendiciones amigas amigos el día de hoy estamos compartiendo con todas y todos ustedes el horóscopo libra solteros noviembre 2017 expresado por los cielos certificado por el once espada reina de oro al revés y esto es un imagínense ustedes ocho espadas al revés serán los cielos los que se expresarán para usted y con respeto dichas tres cartas le certificarán para su vida la información pero antes debo decirle que están brillando en los cielos tres aspectos astrológicos que usted debe conocer sol en casa 3 la luz estará presente en medio de la distancia mercurio el sagitario un largo camino en el amor te espera sólo ten paciencia mercurio en casa 4 brillarás para sentir esperanza en el amor ahora sí libra soltero noviembre 2017 prepárese para recibir el mensaje de los cielos para su vida para su existencia terrenal se dice que así como aquellos dos que discuten en pareja por los bienes materiales ella le exige a él como hombre que le dé más ella le exige a él como hombre que le entregue más libertad y él como hombre sencillamente lo que desea es cada día mantenerla atada mantener las ataduras mantenerla atada a él económicamente que ella dependa de él económicamente mantenerla atada a él mantenerla atada a él de que ella le pida permiso y por supuesto él desea que ella esté subordinada en el hogar a él pero esta mujer es capaz inclusive hasta mudarse del hogar irse con una amiga irse con su mamá para obtener la libertad y la independencia que anhela fin de la metáfora así usted como mujer podrá desear libertad en la pareja si esta persona no siente confianza en usted si esta persona no tiene un vínculo digamos intelectual con usted un vínculo afectivo de ternura con usted pero también un vínculo de entusiasmo de aventura de ir a la playa de ir a la montaña hacia usted usted comenzará a prestarle atención a todos aquellos que le están tocando la puerta que le hacen invitaciones que desean tomar sus dos manos que desean abrazarla así que usted como mujer deseará la libertad, la ternura pero también la pasión por la vida fin de mensaje introductorio ahora Libra estamos viendo una importante carta es el once espada vamos a profundizar en el mensaje del once espada que está viendo se dice que así como aquel hombre que está tratando de subir la montaña así como aquel hombre que está intentando escalar la montaña pero su dama está algo oscurecida y él también se oscurece él la invita a ascender y se oscurece y ella está oscurecida porque ella considera que para qué tanto esfuerzo para qué tanto matarse si ella considera que no tienen la suficiente fuerza para llegar a la meta fin de la metáfora así usted como hombre podrá sentir un gran deseo por lograr grandes anhelos por lograr grandes avances en su vida por lograr grandes metas ahora bien tendrá como hombre que explicarle a su dama por qué usted se esfuerza tanto por qué trabaja hasta las 2 o 3 de la mañana por qué tiene 2 o 3 celulares dos páginas web por qué va a la oficina por qué va a su empresa explicarle por qué todo eso porque usted desea tener sus ahorros para comprar su casa desea tener sus ahorros para comprar su apartamento desea tener sus ahorros para comprarle una joya a ella pero tiene que explicárselo porque si ella se ve ella ve que usted está solamente entregado al trabajo solamente a su actividad y no le explica no se toma un momento para hablar con ella hacia dónde van ella puede ser que no esté dispuesta a seguir el rumbo ella puede ser que no esté dispuesta a seguir aceptando tantas presiones que ella ve que usted siente tantas presiones que ella ve que usted tiene la visión profética para su vida Libra hoy más que nunca está vinculada con el once espada porque el once espada habla de ese hombre que sale a atacar el once espada está certificando a ese hombre que sale a buscar el dinero que sale a buscar el oro así como aquel minero que va a la mina para obtener el oro así podrá ser usted con esa espada con ese filo para obtener los beneficios para su familia Libra está apareciendo la carta de la reina de oro al revés hay que profundizar en el mensaje usted como dama se podrá sentir inmensa usted como dama se podrá sentir brillando por los aires pero usted verá también que su pareja se disminuye tendrá bastante deseo de disfrutar de las cosas buenas de la vida disfrutar de su dinero comerse una pizza disfrutar del lujo y este usted como usted no deseará tener tantos momentos sino que sean momentos especiales en el amor por ejemplo ir a un buen hotel ir a una buena piscina para usted el amor no se trata de tantos momentos sino que sean momentos de calidad momentos de reflexión para usted momentos en el que sean verdaderamente inolvidables usted deseará momentos inolvidables en el amor porque no que le entreguen una cadena y que la abracen y que le hablen de un futuro promisorio eso lo certifica la reina de oro porque la reina de oro hoy más que nunca está hablando de una dama que desea todo lo mejor para su vida porque está al revés la reina de oro me estarán preguntando Enrique porque la reina de oro está al revés porque la reina de oro está soñando con un futuro promisorio la reina de oro hoy más que nunca está soñando con ese futuro en el cual ella pueda compartir con su pareja y tener sus hijos pero que sus hijos estén bien alimentados y que asistan a buenas escuelas a buenos liceos a buenas universidades bien pagadas Libra está apareciendo la carta del ocho espada que ve en pantalla la carta del ocho espada hoy más que nunca viene a hablar de una mujer que recibe puñaladas traseras traiciones viene a hablar de una mujer que es su hombre que es su marido le monta los cuernos pero que está dispuesta a continuar creciéndose en el amor que está dispuesta a dejar atrás todo lo malo y abrirse a la aventura del amor que está dispuesta a abrirse a lo mejor del amor y que está buscando una persona que la leve en su mano para que ella cuando tenga sus alas pueda volar pero esta mujer siente que en este momento necesita a alguien que la apoye esta mujer siente que en este momento requiere a alguien que sea un impulso para su vida que la lleve a la piscina que le compre esa ropa que ella desea que la lleve al cine que le compre unas cotufas un chocolate que le traiga alegría renovada a su vida muchos estarán preguntando Enrique por qué el ocho espada está al revés el ocho espada está al revés porque se está hablando de una mujer que ha sufrido muchas decepciones en el amor esperanzas rotas esperanzas y sustento siente que la hicieron caer hacia un abismo cuidado con eso cuidado cuidado con eso fin del horóscopo vamos ahora con el mensaje la más grande la más bendecida la más sublime la madre celestial hoy más que nunca la madre celestial viene a levantarnos con sus manos bendecidas nos otorga una especie de cadena el mensaje hoy habla levantar el ánimo pasos para levantar el ánimo alimentarnos bien salir a pasear distraernos estar en contacto con los elementales es decir la naturaleza y tener amigos que sean de mucho positivismo mucho positivismo para nuestras vidas ojo con eso ok bien amigas amigos recuerden este fue el horóscopo de Enrique estoy para apoyarlos desde www.welcomeme.blogspot.com muchas bendiciones a todos a todos ¡Gracias!